La reivindicación y la lucha por la desigualdad no es una cuestión de ideologías y si se pretende politizar mal servicio estamos haciendo a las mujeres. Insisto, como es una cuestión de justicia, creo que todas las maneras de reivindicarlo son válidas. Con un paro de dos horas hay quien ha optado por esa opción, hay quien ha optado por un paro de 24, hay quienes optamos hoy estando aquí trabajando poniendo de manifiesto programas tan importantes de Naciones Unidas como los que van dirigidos a erradicar el hambre en el mundo. Yo quiero destacar que este gobierno es un gobierno especialmente comprometido con los objetivos de desarrollo sostenible y entre los objetivos de desarrollo sostenible 2030 está la igualdad de las mujeres, la lucha de género. El gobierno está comprometido con todos y cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible.